Los domingos son del asado o las pastas, la familia o los amigos, y de Faltenvido, el magazine de los domingos. Estamos con el magazine de los domingos, yo no sé qué pinta para hoy, si las pastas, el asado... Un asadito. Un asadito capaz puede pegar. Está un poco caro, pero bueno. Y bueno, no sé qué pensará nuestro amigo, el ingeniero Enrique Mario Martínez, que allá en Lobos quizás estará con algún asadito. ¿Cómo le va, ingeniero? Buen domingo. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Sí, efectivamente nosotros tratamos de aferrarnos al asado. Muy bien, muy bien. A veces se puede, a veces no. Claro. Me está acompañando. Está complicado a veces. Bueno, queríamos reflexionar junto a usted, Enrique, sobre el tema Uber, el fenómeno Uber, ¿no? Este modelo de transporte vinculado, por lo menos originariamente, la idea originaria, como usted lo explicó en una nota, a la economía compartida. Pero se ha desvirtuado esto porque, de alguna manera, se ha privilegiado un modelo que es funcional a la precarización laboral, a la concentración de la economía, y por eso es válida su reflexión, Enrique. Bueno, el caso Uber es interesante incluso para los estudiantes de economía porque demuestra hasta qué punto el concepto central del capitalismo, que es la búsqueda del lucro, puede bastardear y hasta destruir iniciativas loables. A partir de la crisis del 2008, con la burbuja financiera, floreció una campaña en Estados Unidos a compartir servicios, a desprenderse de bienes que uno no utiliza, como la ropa de un chico que creció, o incluso alquilar equipos de jardín o circunstancias similares. Y, por lo tanto, fue enorme la cantidad de portales que se dedicaron específicamente a cada una de esas cuestiones. También a compartir el coche para ir a trabajar. Pero el capitalismo se encargó de destruir una idea interesante porque transformó compartir el coche en el negocio de compartir el coche. Y a partir de allí apareció uno y otro y otro capitalista que compitieron entre sí. Uber le ganó a todos en base a mucho capital y mucho aporte de propaganda. Y lo que hace Uber en este momento es competir con los que se dedican a trabajar de eso, los taxistas, los remiseros sistemáticos, incluso otro sistema de transporte, a través de la utilización de tiempo libre, pero que tiende a ser muy absorbente y sin ningún tipo de condición laboral defendible, de muchísimas personas a las cuales progresivamente incluso se les baja la retribución, porque Uber iba a empezar en la Argentina con el 25% de la recaudación como regalía, lo cual es absolutamente ridículo, pero reservándose el derecho de evitar el costo de los servicios periódicamente. Enrique, perdón que lo interrumpa, ¿25% de regalía quiere decir que Uber se queda con el 25% de la rentabilidad? Así es, de la facturación. De la facturación. ¿Es usurario? Es tremendo. Absolutamente, absolutamente. Es decir, la variable de ajuste además es la retribución del pobre Cristo que creyó que iba a tener un ingreso complementario, que pone al coche y que va a descubrir cuando se le rompa el coche, o en cualquier circunstancia va a terminar sumando lo que puso y lo que sacó y va a verificar que perdió plata. Claro, claro. Ese tema lo charlé con un amigo taxista que lo tiene bastante claro, ¿no? Porque me decía, sí, vienen a precarizar el trabajo, pero además vos ponés tu auto... Después se te rompe. Y como la tarifa es un 50% menor, suponete, no lográs amortizar el trabajo que realizás. Cuando se te rompe el coche, como decía Enrique, bueno, ¿qué hace Uber? Busca a otra persona. Y lo que te sucedió a vos... Si uno no puede salir, el sistema selecciona a otro. Se selecciona solamente a los que están circulando. Si no está circulando porque se enfermó, porque se rompió el coche, o por lo que fuera, quedó fuera el sistema. Claro, claro. Es un fenómeno... Bueno, ese... hay un economista, en este momento no retengo el nombre, pero que dio en la tecla cuando dijo, bueno, quisimos salirnos del capitalismo a través de la economía de la solidaridad, la economía de compartir objetos o servicios, y fuimos a parar algo que no es el capitalismo, que es peor que el capitalismo. Qué paradoja, Enrique, ¿no? En realidad es una esclavitud dibujada, digámoslo, ¿no? Claro, pero es una paradoja, ¿no? Cómo esa habilidad del capitalismo, que parece una palabra intangible, el capitalismo. ¿Quién es el capitalismo? ¿No? Para tomar una buena idea y transformarla en un método de concentración, de esclavitud, ¿no? Ahora aparecieron jóvenes ingeniosos en Buenos Aires que han armado el mismo sistema, pero para ponerlo a disposición de los taxistas, lo cual empieza a tener un poco de color, digamos, que el taxista pueda agilizar el mecanismo del radiotaxi, que es un mecanismo que ese sí, técnicamente quedó obsoleto, sin perder sus derechos y sin realmente esclavizarse a consecuencia del aporte tecnológico, puede ser una interesante ventaja. Hay un grupo de jóvenes que se han lanzado en eso, o si lo hiciera alguien con vocación de ganar dinero dentro del capitalismo estaría bien, en tanto y en cuanto no determine más que eso la posibilidad de que el taxista se entere de que hay un cliente en algún lugar con cierta rapidez. Claro, claro, claro. Lo sacamos un poco de este tema, Enrique, y lo llevamos a un tema vinculado al Instituto de Producción Popular, porque el Instituto está elaborando un manifiesto para que vincula, digamos, la cuestión tecnológica a la producción popular. ¿Cómo es esto, Enrique? Mire, nosotros hicimos un seminario a mediados de abril, donde discutimos 35 personas durante tres días completos, el porqué de la producción popular, cuáles son sus condicionamientos y por qué habría que batallar, digamos, cuáles serían los caminos a recorrer para mejorar la instalación de la democracia económica y las posibilidades de la producción popular. Y encontramos en lo inmediato tres ejes. Uno, el tecnológico, otro el comercial y otro el financiero. Para los tres tenemos propuestas preparadas y hemos decidido empezar por el tecnológico. Estamos haciendo circular un manifiesto que busca avalar el diseño, la preparación de un proyecto de ley, que luego vamos a tratar de impulsar por los diputados nacionales que estén de acuerdo, reclamando a todas las organizaciones del sistema de ciencia y técnica, incluyendo, por supuesto, en eso a todas las universidades. Vale decir, aquellos organismos que hagan investigación y que tengan un aporte público de más del 20% de su presupuesto, a que habiliten un área de transferencia de tecnología a título no oneroso para la producción popular. Porque realmente las áreas que hacen investigación, bueno, en principio hay que discutir si transfieren o no. Y cuando transfieren hoy, lo hacen a corporaciones importantes en términos mercantiles. Vale decir, estamos todos financiando el sistema de ciencia y técnica y las universidades y están tomando el conocimiento que ellos generan solamente una pequeña fracción de los que actúan en el mercado, que son los más poderosos. Lo cual deja una vez más afuera al ciudadano común. Bueno, ese manifiesto lo hemos preparado, es un manifiesto que nos convence, que nos parece breve y contundente, ya tiene más de 600 firmas, tiene firmas de toda naturaleza, desde comunicadores de Radio Santa Fe, como el que me está reporteando en este momento, hasta docentes y concejales y profesores y diputados y músicos y desocupados, gente que va advirtiendo que hay que expresarse frente a esos temas y que hay que reclamar una agenda propia, en lugar de pasarse días y días y días resistiendo la que el neoliberalismo busca instalarnos, ¿no? ¿Y cómo pueden hacer nuestros oyentes que quieran suscribirse y presentar su firma, su adhesión a este manifiesto? Es muy simple, hay que abrir la hoja web del produccionpopular.org.ar inmediatamente, en la carátula, a la derecha, hay un recuadrito que es manifiesto por la democracia económica y la producción popular, hay que entrar al manifiesto, leerlo, por supuesto, porque esperaríamos que nadie firme sin leer, y al pie del manifiesto hay un botón que dice adherir al manifiesto y se llena un formulario muy simple donde se ponen los datos y con eso se suma a las... hasta este momento casi 700 personas que están dentro, ¿no? Recordemos, www.produccionpopular.org.ar Exactamente. Así es. Ella es la web para dejar esta firma. Importante, Federico, este tipo de reflexiones y de trabajos sociales que tienen que ver con la micropolítica, ¿no? Porque si no, nos fundimos únicamente en el análisis macro, que es importante, ¿no? Es importante entender hacia dónde va el país también. Claro, si me permite, Luis, no solo macro en términos económicos, sino que macro en términos políticos. Nos la pasamos discutiendo qué haríamos si estuviéramos en el lugar de Macri o en el lugar de Massa o en el lugar de Cristina, cuando en realidad en nuestro lugar podemos hacer muchas cosas y no la defendemos, ¿no? Muy buena, muy buena esta iniciativa, ingeniero, y la vamos a seguir en los próximos encuentros que tengamos con usted, si le parece, ¿le parece? Muy bien. Bueno, le deseamos un gran domingo, que pueda disfrutar del asado. Que esté rico ese asado. Sí, eso estaría bueno. Y bueno, y a seguir trabajando. Gracias, igualmente. Un abrazo, el ingeniero Enrique Mario Martínez y su columna tradicional aquí en este Falta en Vido. Un Falta en Vido que tiene música, que tiene pedidos, y este va, es un tema dedicado. Dedicado. Este es un tema pedido, zona de promesas. La negra Mercedes Sosa. Buen tema, buen tema. Y Gustavo Cerati, los dos en el cielo, ¿no? Seguramente. Dos grandes. Dedicado a una gran colega, una gran periodista, que los domingos a la mañana a veces le toca trabajar. Sí, periodista Ayerio Vitoral, a Mariela Goy, le mandamos un saludo y le dedicamos este tema pedido, expreso. Así que el saludo para ella y para disfrutarlo aquí en esta mañana. Saludos grandes, Mariela. Vamos a ver bien, perdí una batalla. Quiero regresar solo a besarla. No está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que dio sangre y calme, al contarle mis legales. Tardo en llegar y al final, al final hay recompensa. Tardo en llegar y al final, al final hay recompensa. No está mal sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Tardo en llegar y al final, al final hay recompensa. Tardo en llegar y al final, al final hay recompensa. Tardo en llegar y al final, al final hay recompensa. En la zona de promesas. 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 Tardo en llegar. Sí. Gracias.